Ada, Abjader Rodríguez Andrade, Guadalajara Jalisco presente en esta cuarta generación de la academia con esto que dice, vete con ella. Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres. Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas. Vete con ella, vida, y que sea muy feliz, respeté con ella, mi amor. Yo lloraré, me hace muy bien, que encontraré, otro querer, por eso hoy vete de mí y que seas con ella muy feliz. Por eso, vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres. Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas. Vete con ella, vida, y que sea muy feliz, respeté con ella, mi amor. Yo lloraré, me hace muy bien, que encontraré, otro querer, por eso hoy vete de mí y que seas con ella muy feliz. Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres. Aunque no me lo digas. Vete con ella, vida, pues sé que tú la quieres. Aunque no me lo digas. Vete con ella, vida, y que sea muy feliz. Vete con ella, mi amor. 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 No falta el divertimento que nos habías dado antes. No sé si ahorita opinaste que le ibas a dar actitud de rencor a la canción. Te sentí súper ánimo abajo. Yo no sé si algo personal estés pasando, pero no tiene nada que ver con el escenario. Aquí es otra cosa. Usted viene a divertir y tiene que estar arriba. No sé de dónde saca fuerzas, pero estar arriba. Te sentí muy abajo para como nos tienes acostumbrada. Arriba, chica. Gracias. Lolita Cortés. Tuviste unos problemas de afinación espantosos. Empezaste con una energía maravillosa. Se te acabó, se te acabó el aire, se te acabó la afinación, se te acabó la energía, se te acabaron las ganas, se te acabó la canción. Todo, todo se acabó antes de llegar a la mitad de la canción. Entonces, para si era, porque después viene el baile, que estabas ahorrando energía para el baile. Estuvo horrible, horrible, porque no hubo una consistencia en un número que dura, ¿qué? Tres minutos y medio, ¿qué? La letra de la canción es una tontería. La canción es una tontería. Al final ya no había aire alguno. Por favor, necesitan condición física. La necesitan. Es indispensable para una balada, para una pop, para lo que sea. No la tienen. Hagan ejercicio, por favor, y vocalicen. Nos vemos tal vez la próxima semana. Gracias. Arturo López García. En un acto de franqueza entre tú y yo, y haciendo retrospectiva de los otros domingos, ¿cómo te sentiste tú? Me sentí que me divertí, la verdad. Sí me sentí un poquito cansada al final, pero traté de dar lo mejor y voy a prepararme mucho. Es muy importante. Escúchame esto, por favor. Cuando empezaste a bailar, fue espectacular. Cuando saliste, te ves muy bien, te estás moviendo bien. Pero ¿qué pasa a mitad de la canción? Que de pronto te desmoronas. ¿Por qué es? Yo creo que me hace falta controlar mi energía en cuanto a voz, en cuanto a cuerpo, combinarlo todo para poder esa misma energía combinarlo con todo. ¿Y te sientes capaz de poderlo hacer para la semana que entra? Claro que sí. Por eso tengo maestros excelentes que me van a enseñar a controlarlo. Y a mí misma también para hacerlo. Independientemente de la excelencia de tus maestros o no, tienes que trabajar. Tienes que trabajar mucho en ti. La evolución es muy importante. Estamos en un momento en el que ya no podemos ir para atrás. Y hay que fundamentar la crítica también. Abiyade, hay algo en ti. Trabaja para la semana que entra, por favor. Lo haré. Gracias. Terminación de Abiyade, ya lo dije. 01-01-908-49-56. Su terminación es 01-220-20 con su celular. Ese mensaje de la terminación 01 o ADA. Ahí está apareciendo en su pantalla. 2-2020 Abiyade, necesite su llamada. Usted necesita, cómo no, 250 mil pesotes que le vamos a dar. Recuerde que mañana a partir de las 4 de la tarde, camino a la fama para seguir paso a paso lo que viven estos chicos dentro de la cuarta generación de la Academia.